Bienvenidos a otro lunes de Evangelizando y Chismeando, yo soy Emiliano Romero y el día de hoy pues traemos mucha, mucha información, muchas noticias, algunos chismecitos, pues les va a gustar, yo sé que les va a gustar, este, escuchen, hay muy buenas, bueno, les traigo canciones, traigo algunas noticias muy interesantes sobre el Papa que se me hicieron como muy cura, muy interesante, entonces antes se las voy a explicar. Pero bueno, como ya es costumbre, ya saben, todos los lunes tenemos un Papa Tweet, que es con lo que empiezo yo todos los videos, un tweet del Papa, yo lo sigo en Twitter y pues siempre ponen muchos, pero el día de hoy pues hubo uno en especial como que me llamó mucho la atención porque, pues no sé si ustedes sabían, pero existe un domingo del mar, o sea, del mar del océano. Y, bueno, esto es porque se encomiendan a María, que es la estrella del mar, y entonces este, ese día cayó en domingo, o sea, ustedes están viendo el lunes esto, del domingo de ayer al otro domingo pasado, bueno, pues fue el domingo del mar y el Papa Francisco puso esto en su Twitter que dice, En este domingo del mar, encomendamos a María, estrella del mar, a los marineros, a los pescadores y a sus familias, incluso durante la cuarentena, ellos han seguido trabajando con sacrificio para abastecerlos de lo que necesitamos. Entonces, pues ya saben, el Papa Tweet que tuvimos en el video pasado fue para lo de los médicos y todo esto, pues ahora le tocó a los marineros, a los pescadores, que la verdad se llama algo muy padre, porque pues así empezó Jesús a conseguir sus apóstoles, entonces pues se va a hacer chistoso. Y bueno, pues por si no sabían, este, existe el domingo del mar, y tiene un sentido, un sentido católico, y pues ahí está el Papa Tweet, que los pusieron de este lado, pues para que lo lean, y bueno, Papa Tweet, muy padre, ¿verdad? Pero, pues ahora sí vamos con las noticias, con lo que creo que les va a interesar, ya saben que aquí las noticias de casa son Eduardo Verastegui, ya saben que siempre hablamos de él, ¿por qué? Porque siempre han dado de qué hablar, esta vez, pues ustedes sabían el hacer rosarios, pero siempre los hacía solo, ahora, pues hizo una colaboración muy padre, que de hecho, esto fue el sábado, no sé, también no, esto es el lunes, el sábado, fue este rosario, que fue alrededor de las, la una de la tarde, como siempre son sus rosarios, pero esta vez fue con el monseñor Alfonso Cortés Contreras, entonces no fue solo, sino que hizo una colaboración con él, y este rosario, pues lo hizo Eduardo Verastegui, con este monseñor, que aquí los voy a estar dejando, pues como se veía en el en vivo, porque yo me puse a verlo, y bueno, pues ahí les va a aparecer, estuvo padre, estuvo chido, entonces, pues bueno, ahí tienen, acuérdense que Eduardo Verastegui sigue poniendo rosarios, entonces, pues síganlo, porque, pues ahí pueden estarse metiendo junto con él, bueno, pues este fue el de, como el que más sonó, el que más sonó de todas las rosarios que hizo en estas dos semanas, que no los vimos, y bueno, pues ahora sí, vamos con la noticia, esta está interesante, la verdad, cuando yo la leí, se me hizo muy chistosa, pero miren, ahí les va, La promesa a la Virgen del Carmen, que hizo el Papa Francisco, y bueno, suena extraño, pero sí, este, el Papa Francisco, exactamente, así les voy a decir, hace, en el 1990, el Papa Francisco, pues en 1990, casi 30 años de que hizo esta promesa, de no ver la televisión, que chistoso, y sí, este, y el Papa Francisco dice, que desde 1990, hasta el día de hoy, nunca ha visto la televisión otra vez, porque fue una promesa que le hizo la Virgen, y muchos le preguntan, porque si ustedes vieron el video de Tessy, de la alineación con Tessy, pues ustedes sabrán que, que es fan del equipo de San Lorenzo, entonces, pues verá los partidos, no los verán, pues qué creen, este, no los ve los partidos del San Lorenzo, porque no ve la televisión, para nada, entonces los partidos del San Lorenzo no los ve, y esto se lo preguntaron, y lo que contestó él, pues que le preguntaron al Papa Francisco, ¿a poco no ven los partidos del San Lorenzo en la televisión? Y él dice, se los va a leer como él lo dijo, dice, no veo nada, y luego le dicen, ¿y cómo se entera de los resultados? Dice, hay un guardia suizo, que, todas las semanas me dejan los resultados, y, ¿cómo van en la tabla? Entonces, imagínense nomás, a qué tamaño llegó la promesa del Papa, porque, no ve los partidos, pero, pues, sabe, este, los resultados y todo eso, pero no ve la televisión, entonces, la verdad es que es muy, muy interesante, pues podemos ver un ejemplo de, pues es que él no, bueno, él dice que no le deja mucho la televisión, que él lee mejor, él se pone a leer, este, y para entregarse a las noticias, él lee un periódico que él, este, es muy seguro, o sea, para él es muy seguro, pues, y, bueno, pues, está muy interesante que el papo Francisco no ve televisión desde 1990, imagínense, todas las series de Netflix que se ha perdido, entonces, la verdad es que está muy chistoso y muy padre también, porque, pues, imagínense el nivel de sacrificio, que es no ver la televisión para nada, o sea, Netflix, YouTube, lo que sea, en la televisión, no, entonces, pues por si no sabían, ahí se las dejo, esta, esta ocurrencia del Papa, que está, la verdad, está muy padre, y, bueno, pues esto es lo que les quería decir en el Papa, la verdad es que se me hace muy chistoso, y la canción, ya para terminar, hay una canción que ahorita, pues, no tiene mucho que salió, pero ya tiene un ratillo, a Mari, a Mari ya lo conocen, este, pues, ya sabemos, ya hicimos un buen de videos hablando sobre sus canciones, de su cambio que hizo y todo eso, pero, pues, ustedes quizá conocen a Redimidos, que es un grupo católico muy conocido, de, de música, y hicieron una colaboración con el Magri, y la verdad es que esta canción está muy, muy, muy buena, se llama Filipenses 1, 2.6, o capítulo 1, versículo 6, pero, pues, si no lo saben buscar, Filipenses 1, 2.6, y ahí les va a salir, la verdad es que está muy, muy, muy buena, este, habla sobre, sobre la vida del Magri, pero lo basan como otro sentido, porque, pues, él tuvo como una conversación con Dios, y entonces, esa conversación que él recuerda, la hizo en una canción, y la verdad es que está muy, muy buena, escúchenla, a los que les guste el rap, les va a encantar esa canción, les puedo rap toda la canción, Redimidos, con Almairi, y entonces, pues, ahí se las dejo a la canción de la semana, y bueno, pues, esto fue todo, gracias por, por meterse hoy, el día de lunes, de Evangelizando y Chismeando, sigan nuestras redes sociales, denle like, suscríbanse a estos videos, porque sabimos contenido toda la semana, y bueno, pues, este, métanse al Instagram, para que vean que estamos, pues, esta semana, que ustedes están viendo el video del lunes, toda esta semana, este, hay unos talleres para niños, que vamos a hacer nosotros los hermanos misioneros, para que se metan, para que metan a sus niños, a sus sobrinitos, este, ahí está la convocatoria en Instagram, para que se puedan inscribir, y, pues, disfruten toda la semana, todo lo que tienen preparado, entonces, pues, ahí se las dejo, estas son las noticias, gracias por meterse al video, y nos vemos el próximo lunes, que Dios los bendiga, gracias, gracias. 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 Gracias.